Hola chicos, me llamo Estreya Moretti, yo vivo en Rusia, en Krasnodar, una ciudad que está al sur. Aquí tenemos muchas ciudades, bueno, aquí me refiero en Rusia, tenemos muchas ciudades grandes y pequeñas. Tenemos pueblos que, por ejemplo, aquí en Rusia todo se divide en dos cosas, ciudades y pueblos, o sea, no tenemos la división para las aldeas. Y en cada región una aldea o un pueblo, o sea, una comunidad pequeña, una ciudad muy, muy, muy pequeña, un pueblo muy, muy pequeño, se llama de diferente modo. Por ejemplo, en Moscú es dyeryevnia, que proviene de la palabra del árbol, dyeryevo. Aquí en Rusia se llama stanitza, que proviene de la palabra stan, o sea, una, digamos, tribu de los cosacos, y así por lo consiguiente. O sea, la noción, la idea es la misma, pero las palabras varían, pero sigue siendo un pueblo. Según los últimos datos que he obtenido, que mucha gente ahora en el mundo vive en las ciudades. Entonces, eso supone una amenaza para un equilibrio ambiental y también para una convivencia pacífica. De ahí vienen los retos. ¿Qué sistemas serían eficaces y que superen inconvenientes de vivir en una ciudad? ¿Y qué ventajas tienen las ciudades? Ahora vamos a ver cómo es la situación en el mundo aquí en Rusia, en España. ¿Qué ventajas, desventajas tiene vivir en pueblo, en ciudad? ¿Qué mejores atractivos tienen las ciudades más grandes del mundo? ¿Y qué solución podríamos tener, según la opinión de los autores y la mía? A ver. En primer lugar, cabe destacar, a pesar de lo que puede parecer, que existen problemas que son casi iguales en todo el mundo. Uno de estos problemas se divide en dos ramas. También podemos tener problemas ambientales como polución acústica, polución ambiental, contaminación atmosférica. También podemos tener colapsos circulatorios, la gestión de residuos, sobre explotación de recursos naturales y otras cosas. También los problemas sociales como el precio de la vivienda, delincuencia y ritmo de vida acelerado. Bueno, como por ejemplo en Moscú, comparando con Moscú, que ahí la gente está corriendo todo el rato y hay que encrasadar, todo es muy tranquilo, como en España. Por ejemplo, si comparamos Madrid con Moscú, que en Moscú la vida, la gente lleva una vida muy enjetreada. A mí me encanta Moscú porque es la capital, porque es la capital de un país muy majestuoso, pero a mí no me gustaría vivir en Moscú por esta razón. Porque sales del metro y ves las personas corriendo, incluso aquí estoy corriendo como loca, pero viviendo en Moscú creo que toda la vida pasaría ahí, desde el largo de mí. Por eso prefiero los países más... Me encanta tomar el ejemplo de los países más... más sureños como España, Latinoamérica. Y esos problemas afectan mucho la calidad de la vida de los ciudadanos. Por eso, por ende, tendríamos que tener en cuenta algunas soluciones que cambiarían la forma de pensar la mentalidad de la gente de la manera que la gente se convierta en las personas, en la ciudadanía, consciente de lo que está pasando, para crear una ciudad sostenible. Así, y esas... Aparte de ahí, tengamos diversas ventajas, muchas más grandes, como mejor oferta de trabajo, mejor oferta de equipamiento de las ciudades, de cultura, de actividades, de densidad de red de transportes, y también de mano de obra para las empresas, y cosas y objetos, y cantidad de objetos... de oferta y demanda de objetos para vender. Aquí tengo una pequeña lista de ciudades... que... bueno... según... se desprende del... según se desprende del informe que tengo frente a mí... cuenta que nos relata sobre las ciudades con mayor proyección al futuro... y están... muchos puntos importantes... muchos indicadores se agruparon en 10, como... la capital intelectual e innovación, preparación tecnológica, transportes, infraestructuras, demografía, facilidad para hacer negocios, sostenibilidad, coste de vida, estilo de vida, y cosas por el estilo... y todo esto... nos... nos... nos permite ver que hay ciudades... que encabezan todo este ranking, que por ejemplo, Estocolmo está en número uno, y es una... una ciudad muy buena para vivir, porque es capital intelectual e innovación. no sé, ahí la gente puede... ah... tener nivel de estudios muy alto y... y por ello... con esos... estudios superiores... ah... puede tener investigaciones... ah... eh... eso combina el número de estudiantes por clase, por la universidad... la calidad de las bibliotecas... y cosas por el estilo... eh... a Estocolmo le sigue pariendo... por indicador... que se trata de transporte... que... París se destaca por su transporte... le sigue... Nueva York... que ocupa el tercer puesto... eh... nuestro ranking... eh... por su estabilidad... para... para nuestro resto... podemos ver... Hong Kong... que... tiene su... buen estilo de vida... y... termina... este ranking de 10... indicadores más importantes... Berlín... y... Berlín... es muy bueno para vivir por la influencia económica... o sea... que... es mucho más fácil de montar empresas... y... tienen... atracción de inversiones económicas... y extranjeras... o... hay mucha inversión en proyectos verdes... aunque sí... yo me he dado cuenta que en Berlín... en... en Alemania en general... hay mucha inversión en proyectos verdes... en mantener... eh... y desarrollar... el... ambiente... sostenible... el desarrollo sostenible... la naturaleza... el entorno... en buen estado... eh... cuidar del medio ambiente... pero... no creo que sea tan bueno para hacer negocios... según... a... los datos que tengo de mis amigos... yo... no es... no estoy de acuerdo con este artículo... de ningún modo... en este caso... me parece... es... un poco de exageración... no sé de dónde sacaron estos... estos... estos datos... porque... estos... acerca de estos detalles... hay un poco de todo en cada ciudad... porque... eh... según se desprende del informe... que estos 10 puntos son más importantes... pero... lo que realmente destaca el autor es que... ah... hay que ver a las... al futuro... y a las soluciones... de los problemas que tienen las ciudades... que uno de los... porque la situación ahora... sin ir más lejos... podemos ver... a la cantidad de personas... que viven sin... sin servicios sanitarios... que son 40 personas mundiales... o... ah... ah... 70... 17... por ciento de la... de la población mundial... carece de la... electricidad... entonces... ah... muchas... muchas ciudades no tienen urbanización... por... aunque tengan algunas otras ventajas... por... consiguientes... es... en efecto... es incuestionable... que... ah... las ciudades del futuro... de nuestro porvenir... tendrían que... tener la energía más limpia... que por ejemplo... aquí en Rusia... frente a España... costamos mucha energía... eléctrica... en letreros... en... o sea... por... en invierno... es muy fácil... calentarnos aquí... no... no pasamos frío... aquí... porque... nos calentamos muy bien en casa... tenemos radiadores... de... de gas... radiadores... de... de agua... caliente... radiadores... eléctricos... electricidad... en primer lugar... aquí la electricidad es más barata... y por ende... tenemos muchas ventajas... al respecto... ah... también... ah... por ejemplo... antes... mejores ejemplos... los tenemos del pasado... cuando la gente iba a pie... que... eso también se podría desarrollar... en futuros... en las ciudades nuevas... que... la gente pueda... tener todo a mano... tener todo... una buena... que todo esté muy bien comunicado... que... por ejemplo... las carreteras... y los cables eléctricos... y otro tipo de cables... estén por debajo de las calles... que esté bien desarrollada... las alcantarillas... porque... en trasladar... las alcantarillas... están mal... cuando llueve... a veces la jaén de la ciudad se para... a veces sí... se inunda... y... un día... no pude alcanzar la casa... porque... no pude tomar el tren vía... porque todos se pararon... por mucha... agua... y... tuve que ir por... por los charcos... hasta las rodillas... ah... porque... no esas alcantarillas... no podían... con tanta... cantidad de agua... ah... las ciudades... con cero carbono... con residuos... ah... reciclables... con energía limpia... que... podríamos recoger la lluvia... en fin... al fin y al cabo... en definitiva... podríamos decir que... con certeza... tendríamos que proyectarnos... en... mejorar... la calidad de la vida... en las ciudades que tenemos... y... después... pensar en proyectos... de las ciudades del futuro... que... no solamente las ciudades que ahora... tienen el mayor atractivo... tomar ejemplos... claro... de estas ciudades... pero también desarrollar... lo que tenemos nosotros... ah... que podrían ser... muy buenas... ciudades del futuro... a caso de ahora... a día de hoy... parece una aldea muy grande... ah... no hay... arquitectura bonita... ah... hay ciudades... ah... hay edificios modernos... que combinan... con edificios... viejos... comparando... con las ciudades españolas... que son muy bonitos... muy bonitas... ah... ese... el propio Madrid... que... tiene la arquitectura... trascendente... e... impecable... no sé si tendrá problemas... si en México... yo he visto muchos... no sé... si me contáis... qué tal... son vuestras ciudades... eh... a rasgos... no solamente generales... pero también algunos problemas... a mí me encantaría también... hacer un vídeo... exponiendo... qué problemas... y qué ventajas... tienen las... vuestras ciudades... según estos 10 puntos... de capital intelectual... preparación... preparación tecnológica... transporte... infraestructuras... demografía... y habilidad... por ejemplo... la población... en edad de trabajar... rapididades de traslados... o... buen parque de viviendas... algo así... influencia económica... donde se puede montar un negocio... o ganar... o tener... ingresos... costo de vida... estilo de vida... incluyen... seis indicadores... como deportiva... tiempo libre... espacios libres... que aquí en Crasnodar... lo tiene... no tiene... atractivos... atractivos... turísticos... pero sí... tiene un buen... estilo de vida... y coste de vida... que es mucho más bajo... que el de Moscú... y el de... de otras ciudades europeas... salud y seguridad... que también aquí en Crasnodar... todo está súper bien... con ello... facilidad para hacer negocios... que... yo creo que está bien... y... sostenibilidad... eso no... aquí en Rusia... solamente estamos entrando... en la época de... dividirla... de separar la basura... y... en muchas... en muchos casos... esa basura... después va al mismo vertidero... aquí la separamos y... bueno... intentamos separar... ah... recién están apareciendo... los contenedores... los contenedores diferentes... pero después todo... claro... es solamente el principio... pero espero que el futuro... esos principios... se conviertan... en vertederos diferentes... en... reciclaje... y otras cosas... o sea... aparte de vuestras ciudades... en qué ciudades vivís... qué ventajas y desventajas tenéis... qué... cómo podría ser... una ciudad del futuro... cómo pensáis... y qué haríamos... es lo primero... y lo más importante... lo urgente... en general... en... en el mundo... qué haríais vosotros... si fuerais arquitectores... aquíwie... aquí...